Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y en el camino, ¿estilócrata? A veces los hombres usamos ciertas cosas que a ellas no les gustan. Y no solo eso, les disgustan. Parece que a las mujeres les importa más su aspecto que a los hombres, en su mayor parte. Pero lo que la mayoría de los hombres ignoran es que hay cosas que las mujeres no toleran tampoco ver en los hombres, a tal grado que puede ser motivo para que ellas te rechacen instantáneamente. Sabemos que existen algunos errores de moda que podemos dejar pasar, pero otros son demasiado graves. Y debes prestar atención a ellos. Pues, probablemente, los estés cometiendo ahora mismo. Y es que, estilócrata, cuando se trata de estilo, la mayoría de los hombres piensan que tienen la fórmula perfecta. La verdad es que, si bien tus amigos pueden decirte que te ves muy bien, las chicas no siempre piensan lo mismo. Y no es que debas vestirte solo para agradarles a ellas, pero sí debes intentar lograr un equilibrio entre la comodidad, los gustos y la vida masculina. Si ya tienes pareja, nunca es mala idea preguntar cómo te ves y cómo le gusta que te veas. Haciéndolo, no perderás tu identidad. Simplemente es considerar la opinión de tu pareja. Y si no tienes pareja, pregúntale a amigas cómo te ves. Vestir bien, estilócrata, siempre te beneficiará. Atraerá chicas guapas. Te brindará oportunidades de negocio y de trabajo. Te lo decimos, no hay desventaja si te vistes bien. Por eso, quédate. A continuación, te presentamos 7 cosas que ellas odian sobre tu vestimenta. Por favor, estilócrata, danos un like ahora mismo. Sabemos que te encanta nuestra edición. Ahora sí, comenzamos. 1. Pantalones demasiado ajustados, holgados. A las mujeres, no les gusta ver a un hombre con unos pantalones excesivamente ajustados. No es para nada agradable ver a un hombre envuelto en una tela arrugada, sudorosa y toda pegada al cuerpo. Dejando sus partes íntimas demasiado expuestas. Una imagen asquerosa, ¿verdad? Pues imagina cómo lo ven las mujeres. Todavía es peor si tienes sobrepeso. Lo siento, no queremos discriminar a nadie, pero es así. Por otro lado, los pantalones muy holgados tampoco te favorecerán en lo absoluto. A todos nos gusta la comodidad, pero no exageres. Los pantalones holgados se ven muy mal, aunque no sabemos si se ven peor que los skinny. Es una decisión difícil. Pero el punto es que a las mujeres no les gustan los hombres con pantalones demasiado holgados, pues les da un aspecto de descuido. O de personas que solo piensan en su comodidad. Aunado a esto, si los arrastras de la parte de los talones, lo más probable es que se desgasten, se vean sucios y en poco tiempo luzcan viejos. Y lo mismo ocurrirá contigo, estilócrata. Te verás sucio y si no viejo, al menos ajado por la vida. 2. Usar demasiadas joyas. Los hombres que suelen presumir en exceso sus bienes materiales, como relojes, cadenas o diamantes, pierden la simpatía de las mujeres. Para las mujeres, esto solo demuestra inseguridad. Además de que solo quieren llamar la atención. Por supuesto que a las mujeres les gusta el dinero. ¿Y a quién no? Pero lo que no gusta es la presunción. Si lo que quieres es buscar chicas de antemano, deshazte del exceso de joyas que llevas encima. Ya que lo que ellas buscan es sencillez. Quieren alguien seguro y que se sienta cómodo consigo mismo. Un hombre que haya desarrollado su propio estilo con elegancia, pero sin ser exuberante. 3. Chanclas y crocs. Querer sentirse cómodo no es un pecado. Pero la comodidad debes dejarla solamente para cuando estés en tu casa. Sabemos que las chanclas y las crocs son cómodas. Sin embargo, no puedes llevarlas a todos lados, querido estilócrata. Las mujeres detestan ese aspecto desaleñado y flojo en los hombres. Para ellas, es de muy mal gusto. Lo que un hombre hace en la privacidad de su propia casa es asunto suyo. No vamos a juzgarlo por ello. Pero, en el momento de salir, no puedes lucir tus chanclas con unos jeans. O peor aún, usando ropa deportiva. Por supuesto, esto aplica en lugares sin playa. Sobre la playa, te hablaremos en otro video. 4. Mucha loción. Hay una delgada línea entre tener un olor seductor y agradable, a llegar e inundar el lugar con un penetrante olor de tu colonia. Creemos, eso no solo lo odian las mujeres. Cualquier persona con nariz lo hará. Las colonias son imprescindibles en el día para oler bien, ya que el sudor del estrés diario puede llegar a ser muy traicionero. Es por esta razón que, últimamente, las lociones masculinas se han vuelto más populares. Sin embargo, nada en exceso es bueno. Solo rocía un poco en el cuello y la muñeca. Eso será más que suficiente. 5. Ropa deportiva todo el tiempo. Recuerda, no eres más varonil ni más rudo por vestirte con ropa deportiva luciendo tu cuerpo de gimnasio todo el tiempo. Las mujeres odian a los hombres que van con esa jersey deportiva a todos lados y tenis a reuniones especiales. O aún peor, a una cita con ella. Puedes incluso avergonzarla. Por supuesto, esto depende del estilo de la chica. Pero toma nota, tampoco te estamos diciendo que nunca los uses. Simplemente, debes buscar el momento adecuado para vestirte de esa manera. Siempre hay momentos para todo. 6. Ropa interior gastada. Hombres, lamentamos informarles que sus garzones de la suerte, que los han acompañado durante mucho tiempo, tendrán que permanecer guardados. Pues a las mujeres les desagrada la ropa interior rota. A tu chica no le importará cuánto te gustan. Simplemente, le darás asco. La ropa interior debe cambiarse cada año. Esto por cuestión de salud. Así que imagínate la impresión que darás si la tuya está rota. Ella te verá como un hombre sucio y descuidado. Aún así, si tienes poco tiempo con tu ropa interior y ya está rota, deshazte de ella. Recuerda que aunque la confianza y la actitud la aportas tú, pero unos calzoncillos limpios y en buen estado te ayudarán. 7. Gorras. Son apropiadas para las situaciones más casuales. Especialmente si te diriges al estadio a apoyar a tu equipo local o si estarás en un lugar con mucho sol. Sin embargo, muchos hombres se exageran al usarla y mucho tiene que ver con la caída del cabello. En efecto, muchos les avergüenza su calva y piensan que con una gorra se ven mejor. Pero no es así. Si estás entre este último tipo de personas, mejor rápate y acepta tu destino. Podrás seguir usando gorra de vez en cuando, pero piensa que ninguna chica se fijará en un hombre que solamente usa gorra. Siempre preferirán la autenticidad y seguridad de un hombre pelado totalmente. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.